las más buscadas del 2022 las personas más buscadas en el motor de búsqueda de google y en todas las redes sociales a reina elizabeth segunda fue una de las más buscadas pero de las que conocemos de los escándalos y las cosas que han pasado en los últimos tiempos están dos personas y te voy a explicar por qué la primera de ellas es amber amber sabemos qué fue lo que pasó en aquel circo esto fue un el verdadero circo la verdadera película melodramática que acaparó toda la prensa del mundo entero esto se tradujo a diferentes idiomas esto estuvo en japón en china en áfrica esto estuvo en todas las partes en los cinco continentes lo que pasó entre estas dos personas fue como para hacer un documental pero de muchas horas así es que ella si fuera las personas más buscadas porque la gente quería saber qué había pasado después de lo que ocurrió después de que la mandaron a pagar un dinero que había pasado todos los días la gente buscaba su nombre y por esto está dentro de las más buscadas la segunda más buscada es clara chía aunque fue algo muy reciente aunque es una chica que no la conocía solamente en su casa pues ella sí ha sido una de las más buscadas la gente quería saber quién es ella que estaba haciendo como lucía si es verdad que lucía como shakira si es verdad que ella estaba con gerard piqué si es verdad que está embarazada que se iba a tener un hijo que si trabajaba en la empresa de cosmos de gerard piqué la gente quería tener todo esto así es que clara chía si no era famosa por alguna cosa que había hecho película algún arte pues si fue famosa por un escándalo de esta manera siempre piensan que la mujer fue la que se metió en la relación y no fue que el hombre fue a buscar a esta mujer claro los dos tienen 50 50 de culpa pero ella sí se colocó en el ojo del huracán con esta situación que pasó con gerard piqué y bueno gracias a ella al final hizo algo bueno para salir de esta señora hizo que el hombre que el novio le firmara los papeles para que los niños se fueran para miami y ellos dos reinar en paz en españa con cosas no positivas han sido las personas más intrigantes del año 2022 la que las personas han querido saber qué ha estado pasando con sus vidas ustedes qué opinan de esta noticia yo soy adriana hernández y estos señores y señores es tal como es